Fíjense que las inscripciones para obtener un seguro médico están a la vuelta de la esquina, pero sí es crucial estar listos para aprovecharlas. Pero no se preocupen porque hoy nos acompaña la experta en seguros, Mildred López, quien nos va a explicar todo lo que necesitamos saber para obtener un seguro médico y sobre todo, cómo prepararnos. Bienvenida. Gracias, Penélope, por la invitación. Fíjate que cuando uno viene de otro país, yo no sabía que había realmente un periodo. Yo pensé, pues uno necesita un seguro médico, pues va a cualquier día del año y quiero mi seguro. Y no, aquí sí son bien específicos. ¿Cuáles son esos periodos? Ok, para las personas que tienen más de 65 años es desde el 15 de octubre al 7 de diciembre. Para empezar el periodo, para el año 2025. Y para las personas que tienen menos de 65 años, empieza primero de noviembre al 15 de diciembre. Y ahora, ¿cómo me voy preparando para realmente tener este seguro? ¿Qué tengo que hacer? Ok, lo más importante es conocer los planes del nuevo año, de la nueva temporada. Eso es muy importante. Pueden estar en contacto con su agente de seguro o pueden estar en contacto con la página del mercado de seguros a nivel nacional. ¿Y qué es lo que yo necesito? ¿Qué papeles necesito mostrarles o qué pasa? Ok, primero, necesitas vivir dentro de los Estados Unidos. Segundo, necesitas ser residente, ciudadano o tener algún proceso migratorio. Tercero, no estar encarcelado. Y cuarto, calificar según tus ingresos. ¿Y cómo puedo yo escoger uno que realmente me convenga? Ok, eso va a ser dependiendo de las condiciones. Si tienes niños pequeños, si tienes alguna condición médica importante, tienes un tratamiento, es muy conveniente que veas que tu médico de cabecera o tu médico que te lleva a tu control, esté dentro de esa red o acepte ese seguro que tú necesitas. Es todo un reto. Sí, es todo un reto, sobre todo porque estás hablando que uno piensa, bueno, voy a tener el seguro médico, pero lo último que se me ocurre es, ahora tiene que tener algo que ver con mi doctor. A mí se me ocurre que cualquiera me acepta. No. Y ahora resulta que no. Ahora, supongamos que ya, yo ya tenía uno, pero no estoy muy conforme con él, no me encanta. ¿Puedo cambiar de compañía en este tiempo en el que dices que son estos periodos? Es el momento, si necesitas cambiar de compañía, es el momento. ¿Y si no es este periodo, uno no puede cambiar? Si tienes que calificar con una condición en especial, tienes que haberte mudado, tener un nuevo trabajo, que te haya nacido un nuevo integrante de la familia, que hayas tenido un cambio en tu vida para poder calificar, para poder inscribirte fuera del periodo. ¿Cuáles son los errores que cometemos normalmente cuando vienen estos periodos para inscribirse? Los errores que comete un cliente es no involucrarse en el proceso. Esto es una combinación, Beneloma, tiene que ser el agente, el cliente y el médico. Tiene que haber una combinación para que sea realmente un éxito y puedas utilizar efectivamente tu seguro. Porque date cuenta, tienes que tener como un director de orquesta, el médico primario. Entonces el médico primario es el que te refiere a tus especialistas. Por ejemplo, yo tengo mi médico primario, pero entonces ese me refiere o al traumatólogo o al oftalmólogo. O sea, ese tiene que haber como que tu director de orquesta, por decirlo de alguna manera. Y si yo ya hice las inscripciones, hice todo en el periodo, ¿empieza a funcionar enseguida? Si lo haces ahora mismo, empieza a funcionar el primero de enero. O sea, no me puedo enfermar antes del primero de enero. Pero si estás en un periodo especial, si tuviste un cambio en tu vida y lo hiciste, por ejemplo, el 20 de febrero y tuviste un cambio y calificaste para hacer una inscripción, el primero de marzo puede empezar. Pero tienes que tener un cambio. Pero si estás en el periodo de Open Enrollment, empiezas el primero de enero. Y entonces, estoy en el de Open Enrollment y no tenía seguro. Y si me enfermo o lo que sea, eso no me cuenta para nada. No, empieza el primero de enero de 2025. Así que es muy importante que tengas tu seguro médico y que estés al día con todas. Claro, y que no lo canceles. Y otra cosita, que se hagan el chequeo anual. Eso es bien importante. Practicar la medicina preventiva. Muchísimas gracias, Mildia. Gracias a ti.